El neumático es uno de los componentes más importantes de cualquier vehículo porque es lo que nos mantiene en contacto todo el tiempo con el asfalto. Circular con una presión inadecuada en todos o en alguno de ellos provocará al mismo tiempo un mayor consumo de combustible, un mayor e irregular consumo del propio neumático y por supuesto una mayor probabilidad de sufrir un accidente. Para evitar este tipo de riesgos, un reventón, un aquaplaning, salida de carretera, lo que hay que hacer es comprobar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes, más aún si estamos a las puertas de hacer un largo viaje en coche. Vamos a enseñarte paso a paso cómo se hace correctamente. En primer lugar hay que saber que la presión de los neumáticos se mide en frío, por lo que no es conveniente recorrer más de 4 o 5 kilómetros antes de comprobarlo. Puede pasar que te pille en medio de un viaje, el neumático esté caliente y en ese caso lo que recomendamos es meter en torno a 0,2 bares más de presión que lo que indica el fabricante y eso sí, en cuanto terminemos el viaje ya en frío, comprobar correctamente la presión. Para saber cuál es la presión correcta deberemos consultar el manual de instrucciones del coche. También será frecuente encontrarnos con la tabla de presiones en el pilar B de la puerta del conductor o en la tapa de combustible. Una vez que identificamos la medida de nuestros neumáticos, en base a la carga que vaya a soportar el coche, procedemos a meter o sacar aire en cada rueda para dejarlas en la presión ideal. Llegados a este punto hay que decir que no debemos fiarnos al 100% de lo que miden los manómetros de las gasolineras. Con el paso del tiempo y sobre todo si no han tenido un cuidado muy bueno, pierden precisión. Lo ideal es llevar con nosotros un manómetro de bolsillo como este. Está en el mercado por unos 15, 20, 25 euros y sí que van a medir la presión con total precisión. En los coches comercializados después de noviembre de 2014 ya viene de serie el sistema TPMS, que mide de forma monitorizada el nivel de presión que lleva cada neumático. Eso sí, para que sea útil y te notifique la alerta de presión baja, debes resetear los valores una vez que pones la presión correcta, como vamos a hacer ahora. Ah, muy importante y no te olvides también de comprobar la presión en la rueda de repuestos y tu coche a la equipa. Esperamos que te haya servido el vídeo y nos vemos en la próxima.